jajajaja muy buenas gente y cómo se encuentran y sean bienvenidos a una nueva parte a una nueva edición de este espectacular juego que estamos a punto de terminar ya de hecho sacamos los dos finales y ahora solamente nos quedaría como la extensión de final y listo ya con esto terminamos y de qué juego estoy hablando sean bienvenidos a una nueva parte y una nueva edición de super crystal hunter si es una sesión así como que la aventura de slay que ya no busca arreglar su o sea rehacer la cofradía de ladrones sino que ahora se redimió ahora es un aventurero viejo y va a ser su primera visión de aventurero así que vamos perfecto muy bien que lo que hay una parte anterior perdón chicos y no estoy con los audífonos porque tengo que hablar un poquito más bajo lo normal porque ya es tarde y aparte tengo un viaje a las 5 de la mañana estoy grabando esto a las 1 de la mañana así tengo un viaje a las 5 de la mañana y te van todas las 1 de la mañana entonces hay gente durmiendo porque también conmigo así que tengo que hablar un poco abajo estoy grabando esto sabiendo que tengo que viajar porque quiero dejar este vídeo programado para que ustedes lo vean después durante la semana y así tenerles vídeos durante la semana y justamente super crystal hunter fue uno de los vídeos que elegí para poder tenerle no muy bien que lo que vimos en la parte anterior vimos como el ley volvió a vencer al enter ya lo habíamos visto en el final b pero esta vez como sacamos el 100% del juego es ley nos dio otro diálogo cuando está con él con su abuelo que es que va a dejar la va a dejar de ser ladrón para dedicarse aventurero porque realmente era como es como un oficio más noble que ser ladrón realmente se redimió él se dio cuenta que siendo ladrón se lastima al mismo ya los demás algo que el abuelo le gustó mucho porque él demostró haber madurado y también es porque es porque no quiere que justamente el ente domine el mundo después de eso podemos ver un final que es el final a que es el final de ocho años después que vemos una ley mucho más grande como aventurero y haciendo el bien no después de eso ahora vimos la ahora obtuvimos la llave que justamente nos servía que de hecho lo voy a mostrar acá en la cámara ahí está la llavecita de hecho no sé si se puede ver ahí está la llave y con esta llave ahora podemos entrar acá al misántropo antes de eso vimos los créditos vimos la extensión del final que es sucede esto una semana después del acontecimiento del juego por así decirlo y podemos ver que el abuelo justamente consejero del reino del este hasta que se arregle y se acomoden porque supimos lo que pasó en el reino este que el rey se volvió loco se lo absorbió el orbe y se volvió el ente entonces nos dice que nos dan una misión a sleigh especialmente ya que como él fue el que salvó el reino a la primera vez le dan otra misión que es buscar una torre de cristal de una antigua civilización para que ellos los puedan ocupar el ley como un poquito regañadiente realmente realmente no fue así pero él decide aceptar obviamente y teníamos que ir a buscarla ok nos quedamos acá no voy a guardar esta vez porque tengo miedo de que de nuevo se me cierra el juego así que vamos a pasar un poquito de largo y ver qué que tenemos que hacer ok vamos a abrir esto que es el misántropo a ver qué ocurre ahora con la llave especial supone que podemos ver interesante y esto esto se parece mucho a la casa de la bruja ahora que lo veo maestro de la baraja ok un poco de vino no más borbón ok el borbón como el whisky pero si se lo un poco de vino no más borbón a tengo que buscarle ok y dónde en cuanto el vino a ver voy a ir donde ah ya sé dónde puedo mostrar el vino ok a ver voy a ver qué qué pasa con la con la casa de la bruja ok me dirá algo fue interesante ayudarte a buscar la solución para resolver la maldición de los comerciantes ok es que también lo mismo ya sí bueno por lógica debería ir al bar no o sea taberna creo creo que en otro lado se llama taberna a ver qué me dice bob el tabernero eh querés un poco de vino déjame ver toma aquí tienes bien me dieron vinito viejo vinito tinto por lo que estoy viendo bueno para que sepan ahí vinito tinto se ve por qué es moradito el vino tinto es morado el vino blanco es transparente medio amarillezco de hecho entre blanco y amarillezco ya vamos por acá claro cuando dijo que quería vino dije ok hay que ir como al bar como a la laberna no ah qué rico y ahora juguemos por favor siéntate para la ronda uno puedes derrotarme tres veces ah tengo que jugar las cartas con él tres veces me dirá cómo llegar a las tierras del norte eh maldito vas a perder ok déjame déjame dormir la mona que ahora no ah él me va a decir cómo llegar ok ok vamos a elegir esto oh no le hice daño porque lo dio ok no me hizo daño tampoco en teoría debería hacerle daño con este ya vamos 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 1-0 bien a favor mío corre 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 no viejo me empato ah pero si no me equivoco este animalito me sirve no no le hice daño creo que empatamos con esto o no creo que no bien ya si la otra jugada no me daña le gané la primera bien perfecto puede que terminemos este juego ahora ojo para que sepan yo no lo sé realmente juguemos toma asiento por favor siéntate para la ronda 2 puede derrotarme 3 veces o que ya llevamos una me gustaría guardar en verdad pero mejor no ya exactamente lo mismo vamos de nuevo vas a perder vas a perder amigo mío vas a perder por el mal muy bien ya voy a mandar un sacrificio que creo que va a ser este voy a mandar un sacrificio creo que metí uno para ver que puedo sacar ok ya voy a sacrificar a la bruja y la voy a poner acá seguimos 0-0 ok ya y en teoría yo debería ganarle con este justamente bien ya bien no no me ganó ya acá no puedo hacer mucho voy a elegir el canguro para que se tire acá porque Slade puede atacar por dos lados entonces si me sale una carta más o menos buena bien te gusta el pozo viejo bien bienísima viejo la calcula es súper linda no es muy bueno para este video game me gustaría gritar de emoción pero ya saben es tarde no se puede muy bien vamos con la última la ronda 3 viejo y se supone que el maestro de la baraja debo admitir que la chica me costó más que los demás viejo era cabrona viejo que jugaba las cartas jugaba al yu-gi-oh viejo le aplicaba le aplicaba al yu-gi-oh ya acá vamos a hacer un poquito de lo mismo esta vez voy a sacrificar a este animal viejo listo no me lo mata y yo ocupo un espacio bien entonces ya debería matarlo bien ya tengo un punto bien comencé con ventaja ok 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 nada tengo que atacarlo de nuevo oh bien lo hice creo que creo que ahora lo he hecho justamente no importa gané soy muy bueno soy demasiado bueno y ahora que lo hice el remolino entra por el remolino de agua en el mapamundi y ahora juguemos de nuevo juego otra partida ya voy a jugar de nuevo a ver que pasa ya pero tengo que entrar por el remolino ya me puso otras cartas ojo me puso fuego esta vez miren no estoy seguro pero creo que con la bruja debería matar a goncho la remolino ahora si me puede ganar conjo tomé soy yo muy mal pero en teoría a ver uno a uno ya no tengo ninguno creo que esta vez me gana a no ser que se quede el empate si logro sacar el empate la hice no me gano me gano la cuarta viejo pero bueno una vez que me gane otra de más ya el el remolino dijo no el remolino o el molino lo escucho muy bien ah ahí hay algo lo vi remolino viejo pero estos son hartas etapas ok ya no se si serán solamente esas etapas o no vamos a intentar sin zurrón evita joya y power up última puntación no me pone puntación ok ah claro como un ladrón es como que tengo que sacar cosas no como se supone que debo abordar este lugar sin apoyo sin poder robar cristales es imposible pajarito pajarito es tu esta ave es que es que acaso pretendes ayudarme bien que les ocurre a los cristales y a los sujetos de apoyo están envenenados o algo así ah si parece que si oh vaya esto será complicado pero tengo que hacerlo supongo que al menos tendré que alcanzar los 230 puntos ok 230 puntos ah bueno tengo un minuto y medio para esto así que puede que lo termine mal bueno ya que vas a estar de mi lado para dar para darte un nombre que te parece azulado no le gusta azulado viejo vale pues que tal azure como que este no te gusta te llamaré simplemente pájaro ok azure muy bien azure entonces vamos a ello bien chicos discúlpeme si estoy hablando como elige bajo no me gustaría gustar la música de esto pero si ya ocupo la música de esto esto es buenísimo oye pero sale viejo que on the wish pero esto va mucho más rápido viejo y no tengo lo que ah no tengo que recoger claro se me olvidó claro no es un ladrón ya no tengo que recoger joyas oye esto está bueno esto está complicado porque es todo el resto hoy entonces como estoy tan acostumbrado a pescar joyas es como que instintivamente la quiero pescar ya no sé si lo logre no en esta partida lo logre técnicamente tengo que jugar todo lo contrario que hice durante todo el juego no ven me tomo como que agarré dos puntos no agarré dos puntos eso mucho si no logre me está 230 puntos y gané 120 120 ya no importa no importa no cachar como en el sistema de juego disculpen ya pero ya sé que necesito al menos 230 no me va a mostrar de nuevo el pajarito por favor dime que no ah no ok ya pero el pajarito entrega muchos puntos ahora que hay que tener mucho cuidado con esto bien vamos bien ahí no creo que ninguno bien en serio en serio ustedes pensarán que es fácil pero es difícil porque instintivamente como que me tira al afecto bien ya estoy llegando a los 100 puntos uuuh hijo esta no la he puesto no este lo tomo es por eso de nuevo bien ya me voy a quedar acá porque acá no estoy llegando los puntos no sé no sé por qué me toman los puntos de abajo no entiendo ven todavía me toman los puntos por qué no me debería tomar los puntos ven me lo volveré a tomar uno no entiendo no entiendo por qué me toman los puntos ya cayendo me debería tomar los puntos ven ven me toman los puntos yo no capto porque me toman los puntos viejo como que ya cayó paso igual me toman los puntos entonces no logro captarlo le vamos a intentar a ver qué vamos a hacer igual este video va a ser más corto va a ser como de 40 minutos así que vamos a intentar al menos pasar no sé dos etapitas pero no entiendo realmente no sé por qué me sigue tomando los puntos y de hecho me va a hacer la animación ven me va a hacer la animación de hecho me va a hacer no entiendo entiendo que así no así no la pasa en casa ven no esta vez realmente no sé por qué me vuelva a tomar los puntos aún cayendo ven y me lo descuenta de hecho me lo descuenta me lo descuenta todo entonces no puedo jugar no no entiendo es que me sigue descontando los puntos es como que cae ya pasó como la animación voy a pasar y lo tomar entonces no entiendo eso a ver si será un bug o es parte del juego o yo sencillamente no me doy cuenta pero así no podríamos hacer el juego de hecho la vamos a intentar pero por último vamos a intentar pasar esta rama mira acá me quedo paso por acá ok todo ok pero si paso me tomo como de nuevo como que lo tome no me lo vuelvo a tomar como que lo tome ya voy a ir a ver si así tiene que ser que raro que raro esto este lo tome lo tome yo pero el otro el verde cayó esta es super difícil es mucho más difícil la vida es re negra viejo no 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 justo justo pego en el azul en serio me descanse de nuevo pero cada vez más subo subo el ranking yo tengo cosas de costumbre no más tengo la costumbre como que se me va a pasar que escucho escucho como no me corté me corté Es que no puedo basarlo así, no puedo basarlo así No, no puedo basarlo así Ven y me lo descuento entonces como que me lo tomaron Ay, pero aquí voy a estar toda la vida, hijo En esta etapa En esta etapa Ven, si se dan cuenta que ya cae, igual me lo toma Ven Igual este cae y igual me lo toma Entiendo por qué Es que estoy como viendo el pintaje Y viendo como cuánto me muevo Cuidado más o menos Bueno, lo bueno es que al menos llegamos a este mundo Ya, 183 Luego si llego a los 230 Evita joya y power Ahora, ok La hago Ya, vamos, Round 3 ¡Oh, Ibu, 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 Ibu Lo bueno es que nunca se las se las se las se las toca Lo bueno es que no me tocó Lo bueno es que es un grupo de colegas Lo bueno es que no se las toca Hace mucho y me lo cubro y vuelvo Mira, me cubre esta co... No, no capto No capto qué onda No capto por qué me los toma de nuevo No, no capto Escucho como... como golpeteo, no sé de dónde Creo que eso es mi casino Vale Me lo cubro igual, qué onda No, yo no Me lo cubro igual, no entiendo No puedo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo En verdad, que me lo cubra de nuevo Miren, miren, paso esto, miren, me lo cubra Miren, me cobra el rojo, ya pasó Me volvió a cobrar el rojo Me cobró el verde Ya pasa Entonces no ¿Por qué me lo vuelvo a cobrar? Miren, que pasa Pasa la animación completa y paso por ahí, igual me los cobra Entonces no puedo pasarlo No sé si es un error del juego, la verdad No sé, no entiendo Ya vamos a intentar hacerle la última Creo que vamos a hacer el video con este video por el video Creo que vamos a hacer el video con este video por el video Porque realmente no sé, realmente no sé por qué está cobriendo esto No sé si tal vez yo si pongo pausa y lo vuelva a ponerse a reír Me voy a ponerlo a cobrar Ay, me tiran morados igual Ando en fallo Ya, pero, vamos a intentar no diltearnos y sacar la vaina que quede de punto posible En total no queda un minuto Bien Ah, ya, que esto me está No, no, no No, no, no Uy Uy Uy, lo logro Por sabidme que lo logro Por sabidme que lo logro A ver si el pajarito Si el pajarito me da más cuatro cada rato No No, no lo logro Ya me estoy dando mucho más cuatro No 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 No, no lo logro Le quedan como tres segundos weón Me voy a dar más No 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 Ya, le tengo a ser más glaciales, ahora que lo vean. Ya, me está dando harto, me está dando harto más cuatro. No, no me jodí algo que lo cayó. Ya, creo que el truco... Mientras lo que pasa es quedarse súper quieto. Ni moverse. No, porque me cobro. ¿Por qué me cobro esto? ¿Por qué me cobro algo que ya cayó? Estoy tan preocupado de ese tema que tengo que no me puedo presentar como bien. Porque pienso que me va a volver a pasar. No, no me va a venir. No, no me va a venir. No, ya no la pasé. No, porque me quedan 10 segundos. Oh, estuve a nada de pasarlo. Es que puede que sea esta etapa y la demás estén bien, entonces... No entiendo, quiero como analizarlo primero. Estoy con la viva asistencial, cabrón. No sé qué hacer. ¿Por qué iba a haber ahora? ¿Por qué iba a haber ahora? No, no entiendo eso. No, no entiendo eso. No entiendo eso. A ver, por favor, por favor. No me va a querer dar más 4, ¿verdad? Y no me dio más 4 Güey, no entiendo Pierdo En verdad estoy perdiendo porque caen Igual me los cobra, güey, no entiendo Caen al piso igual me los cobra De hecho, la hacía y La lograba De hecho, esa parte la lograba La lograba No sé por qué me cobra el verde, güey A ver, a ver Estoy como Es que me desconcentra mucho Me cobra el rojo de nuevo Si el rojo ya cayó Me lo vuelvo a cobrar Me lo vuelvo a cobrar otro No sé cuánta No, en verdad ahora sí Se puede decir que esto es un pudo Teo Que me voy a quedar ahí Hasta que Tengo uno de acá Miren, que me cobre el azul Que había caído anteriormente No, o sea, ya se puede Dejalo tocar Dejalo tocar Porque realmente Realmente no sé Qué Qué onda realmente con esto A ver voy a intentar la última ¿En una de esas? Voy a intentar la última No, pero en verdad No sé No sé por qué me cobra Me cobra eso O sea No sé si se me explico A ver Cae acá Yo voy por acá Y me lo cubre igual Me cobra el azul No tengo Se lo subcayo Ven Me lo cubre acá Ven Mira Ahí se notó mucho Mira Me lo cubre igual Esto debe ser Esto debe ser Sin bug Yo creo Es como un error de juego Porque no creo que Voy a puesto esto Para esto ¿Puedo guardar? A ver si puedo guardar Y así igual de siempre El tema de esto de guardado A mí me dijeron que tenía que No Se me hizo el juego Muy bien Creo que el juego Se me debe haber dañado Realmente ¿Cómo? No tengo idea Porque Me habían puesto O sea Los chicos de Netherrealm Me dijeron en los comentarios Que eliminara mejor Algún archivo de guardado Y ahí se me podía arreglar Y lo hice Y no Como que no pude hacerlo Así que lo voy a dejar hasta acá Bueno Lamentablemente Muy bien chicos Esto fue la parte ¿Qué parte no? La parte 12 De Super Crystal Hunter Llegamos ya al área A la área como secreta del juego No sé si voy a poder seguir jugando Al menos esta Esta parte de Super Crystal Hunter Creo que voy a tener que desintalar el juego Y volverlo a instalar Porque No, la verdad No tengo idea Por qué está ocurriendo esto Realmente no lo sé Así que Voy Yo cacho que Ya después de que vuelva del viaje Voy a instalarlo de nuevo O voy a pedir a los chicos de Netherrealm Que me entreguen otro O un juego Yo sé Yo tengo entendido Un juego como un parche Porque realmente No sé por qué ocurre eso Y ya no sé por qué Ahora se me cierra el juego Cuando quiero guardar Entonces Estoy con la duda De hecho Justamente estoy agravando esto Sin guardar Porque dije Ok, si lo hago Cada vez que se me cierra el juego Y justamente ocurre Así que Al menos lo hice bien Muy bien chicos Llegamos justamente Como les dije Al área anterior A la siguiente área del juego Que es como un área nevada Esta vez como Slay Es un aventurero No tenemos que buscar Los Como los Las joyas Ni los power up Esta vez tenemos que evitarlo Porque ahora no hacen daño No descuentan puntos Y lo que nos entrega puntos Es el pajarito Que justamente Vemos ahí Y Slay directamente te dice Cuántos puntos se necesitan Para pasar cada partida Antes de eso Teníamos que saber Cómo llegar Llegamos directamente Gracias al Llegamos directamente Gracias a una persona Como al rey de las barajas Que tuvimos que vencer Los tres veces En el juego de cartas Lo vencimos automáticamente De hecho no nos gustó nada Y nos dijo Que teníamos que ir al remolino Y así íbamos a llegar Tomamos el remolino Llegamos a esa área Y ahora tenemos que pasar Ese nivel No sé si será solamente Esa extensión Como esos niveles Hasta llegar al final O hay que pasar Otro mundo igual Pero ahí yo creo Que lo vamos a estar viendo Muy bien chicos Si les gustó el video Denme like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no han suscrito todavía Al canal Recuerda su video Bastante seguido Dale me gusta A mi red social Que trabajo en la descripción Del video Apuestamente al canal Y todo lo que hago Y nos veremos En la siguiente edición Muy bien Eso ha sido todo Y como siempre Se cuidan gente Bye